¿Cómo limpiar paredes blancas? Tan clásica como hermosa, las paredes blancas nunca pasan de moda. El blanco aporta sencillez, tranquilidad y luz a cualquier espacio. Por esto y más, una pared blanca siempre será una oportunidad para diseñar la habitación que desee. No obstante, las paredes blancas tienen un gran problema, se ensucian con mucha facilidad. Además, dependiendo del tipo de material y pintura que utilicemos, puede ser complicado quitar la mancha y suciedad de superficie. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. ¿Cómo limpiar paredes blancas en seco? Polvo, mugre y suciedad se acumulan a diario en las paredes blancas, para eliminar esta impureza rápidamente y prevenir la formación de desagradables manchas. Con este sencillo método, verás cómo limpiar la paredes blanca sucia y podrás mantener tu paredes reluciente sin maltratar su superficie. 1. Retira muebles, cuadros y otros objetos que estorpezcan la limpieza. Ponlo en el centro de la habitación mientras hace el trabajo. 2. Con un plumero, sacude el polvo, así como la tela de araña si la hay, acumulado en los zócalos, columna, esquina y vértice del techo. 3. Con una aspiradora, elimina rastros de polvo y suciedad acumulada en las paredes, y que acabas de soltar con el plumero. 4. Por último, envuelve un trapo limpio y seco sobre la escoba y barre la pared. De este modo te asegurará de no dejar ningún rastro de impureza sobre la superficie y la esquina. 4. Cómo limpiar paredes blancas con borrador mágico. Si tenemos niños en casa, probablemente las paredes blancas estarán manchadas a menudo. Para los niños, cada pared luce como un lienzo espectacular, por lo cual debemos estar muy pendientes de que no lleven su imaginación a grande dimensión en cualquier área de la casa. No obstante, cuando debamos enfrentarnos a mancha de crayón o bolígrafo, el método de borrador mágico que puede comprar en droguerías o supermercado puede resultar de maravilla para limpiar paredes blancas con pintura de laste. 1. Despeja el área de limpieza de muebles, cuadros y demás obstáculos. 2. Coloca periódico o paño en el suelo para protegerlo de cualquier líquido que pueda escurrirse. 3. Con un paño seco o plumero, sacude polvo y mugre disperso en la pared. 4. Aplica el borrador mágico sobre la superficie manchada o rayada. Realiza movimientos circulares para que la mancha salga con mayor rapidez. Repasa con el borrador en la zona que lo requiere. 5. En un cubo limpio, mezcla con agua tibia y un limpiador multiuso, preferiblemente suave. 6. Humedece una esponja en la mezcla y comienza a limpiar la pared para retirar los restos de borrador y restos de suciedad. Ten mucho cuidado de no mojar en chunfe. 7. Limpia las paredes de abajo hacia arriba para evitar que el goteo cause nueva mancha. 8. Repasa las paredes con otra esponja impregnada de agua tibia. 9. Con un paño suave, seca la pared para evitar que nueva mugre se adhiera fácilmente con la humedad y que aparezcan nuevas manchas. ¿Cómo limpiar paredes blancas con vinagre? Si te preguntas cómo limpiar paredes sucias de humo y grasa, el agua y el jabón y el vinagre son una excelente opción. Esta mezcla solo es recomendable para paredes blancas con pintura de aceite, pues de lo contrario la pintura no resistirá. 1. Retira cuadros muebles de la habitación a limpiar. 2. Protege el suelo con papel periódico para evitar ensuciarlo. 3. Envuelve un paño limpio y seco en una escoba y barre todo el polvo, mugre y telarañas acumuladas en las paredes. 4. En un cubo mezcla jabón detergente o lavaplato y vinagre a partes iguales. 5. Impregna una esponja en la mezcla y comienza a lavar la pared de abajo hacia arriba. Frota cuidadosamente sin hacer demasiada fuerza, excepto en la zona donde las manchas sean difíciles de quitar. 6. Cuando vayas a limpiar el área cercana a enchufles e interruptores, exprime bien la esponja para evitar que entre líquido en la conexión eléctrica. 7. Llena un cubo con agua limpia y coge otra esponja. Lava las paredes con la esponja humedecida, retirando todo resto de mezcla jabonosa. 8. Con un paño limpio, seca la superficie y limpia. 9. TenuglaOSE ¿Qué? 9. Tenuglaись ¡Gracias!